Un hombre que pescaba con un grupo de amigos en el sureste de Brasil se lanzó a un lago buscando huir de un enjambre de abejas, pero en vez de salvarse, fue mortalmente atacado por peligrosas pirañas. La víctima, cuya identidad no fue divulgada, se encontraba con dos amigos en un lago pescando tranquilamente, cuando de un momento a otro sintieron encima de ellos la presencia de cientos de abejas. Buscando escapar del ataque de los insectos, los tres amigos, sin pensarlo dos veces, se lanzaron al agua. Según el reporte del cuerpo de bomberos, dos de ellos lograron nadar hasta la otra orilla y salir del lago, pero el otro no corrió con tanta suerte ya que recibió el ataque mortal de un grupo de pirañas que le cegaron la vida. Las autoridades investigan si el hombre murió ahogado o si falleció como consecuencia directa del ataque de los feroces peces. ¿Qué te pareció lo que le sucedió a este hombre? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si quieres ver más videos como este, no olvides suscribirte a nuestro canal.